El pasado martes 26 de febrero, la Unidad Militar de Emergencias realizó un ejercicio de proyección de uno de sus equipos de búsqueda y rescate urbano, Equipos USA, en un supuesto país asolado por un terremoto. Al ejercicio asistió el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Almirante General Fernando García Sánchez, quien asumiría el mando operativo de la UME en una misión internacional. A su llegada al Cuartel General, el Almirante García Sánchez fue recibido por el Jefe de la UME, Teniente General César Muro Benayas. Tras saludar a los jefes de las secciones allí presentes, la comitiva se dirigió al Centro de Operaciones Conjuntas, donde se realizó la ambientación del ejercicio, prestando especial atención en los pasos a seguir y las necesidades para proyectar a cualquier lugar del mundo el equipo USA de la UME en un breve espacio de tiempo. El ejercicio se basó en el supuesto de un terremoto que asola a un país extranjero. Ante el llamamiento de socorro a la comunidad internacional, Naciones Unidas solicita la intervención de los países que tienen equipos certificados para la localización, rescate y atención médica a las víctimas atrapadas en estructuras colapsadas. Son equipos de muy alta disponibilidad, dos horas y media de alistamiento y entre ellos se encuentran la UME. En un escenario recreado en un antiguo edificio de la base de Torrejón, el equipo USA ha puesto en práctica los procedimientos de búsqueda, rescate y atención sanitaria de acuerdo con las normas del grupo asesor de la ONU en esta materia, INSARAJ. Para el rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas, son necesarias herramientas y habilidades altamente especializadas, que permiten localizar, acceder y rescatar a la víctima. La probabilidad de supervivencia de estas personas se reduce rápidamente con el paso del tiempo. Las primeras 36 horas son cruciales y es imprescindible que los recursos sean asignados en los lugares apropiados con rapidez.